Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Hoy jueves estamos así listos para contarles todo lo que está pasando en el arte, la cultura y el entretenimiento. Vamos entonces a hablar un poco de lo que será el programa de hoy, porque estaremos, por supuesto, hablando del Festival de Cine de Lima. Y como ustedes saben, aquí en Metrópolis este año también estaremos transmitiendo la ceremonia de inauguración y, por supuesto, en vivo y en directo la ceremonia de clausura. Pero hoy les cuento, así en primicia, quién me acompañará en la conducción. Luego se los presento, que está ya aquí conmigo. Y también hoy estaremos hablando de la obra de teatro El Montaplato. Es una propuesta increíble que reúne a un gran elenco. Todo el peso recae en dos actores. Y, por supuesto, hoy también estaremos hablando de esta obra en el programa. Y desde Colombia, en vivo y en directo, llega Legarda, uno de los artistas de Sony Music que realmente tiene un talento increíble, muchísimo carisma y nos trae lo mejor de la música urbana. ¿Ya está? Están viendo imágenes en vivo. Hola, Legarda, ¿cómo estás? Hola, súper bien, Fátima. Contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Mi primera vez en Perú. Súper contento. Bueno, Legarda, vas a ver que vas a estar encantado. Te recibimos con muchísimo cariño. Y están con las bellas ahí todas de blanco. También van a bailar. Y en breves momentos venimos a conversar acá al estudio. Sí, sí, estamos listos. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, todo eso de Metrópolis. Así que empezamos de una vez. Ya estamos aquí listos para conversar sobre el Festival de Cine de Lima y les dije que les iba a anunciar con quién iba a estar acompañada en la conducción de este importante evento cultural y es Alberto Castro. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Metrópolis y qué placer poder conversar contigo. Gracias por invitarme y nada, muy agradecido de la oportunidad de esta conducción. Bueno, Alberto, además hay que contarle al público que tú eres un experto en cine, que es una pasión que tienes desde niño y que no solamente este año, porque vas a estar en la conducción, sigues el festival, sino desde siempre, ¿no? Sí, de hecho, como tú mencionas, desde muy pequeño me gustaba el cine y he estado asistiendo al festival desde hace muchísimas ediciones, siguiendo la cobertura del evento que tú misma has hecho también desde TV Perú, ¿no? Y nada, para ver qué cosas podemos aportar a la inauguración, ¿no? A ver qué hacemos. Ahora, así como tú, hay muchísima gente en nuestro país seguidora de toda esta movida cinéfila y que además las redes sociales ha permitido que también puedan expresarse y que tengamos críticos de cine, que tengamos bloggers que hacen análisis de las películas. ¿Tu caso, cómo podríamos definirlo? ¿Dónde te encuentras? No lo sé. Mi historia es muy particular, ¿no? Yo quería estudiar cine, al comienzo no pude hacerlo y básicamente por eso es que empecé a escribir sobre cine, gracias a, como tú dices, los blogs, ¿no? Que te permiten básicamente crear una página y escribir, ¿no? De ahí luego pude finalmente dedicarme al cine. Ahora he empezado a trabajar en eso, ¿no? Entonces, sí, quizás empecé como un bloguero. De ahí empecé, dejé un poco eso y empecé a tuitear también un poco sobre eso, ¿no? Creo que hay gente que le interesa un poco lo que pienso, lo que recomiendo, ¿no? Y eso es como paja. No necesariamente coincido con todos, pero creo que se ha generado un debate muy interesante en las redes sociales, ¿no? Claro, y además también la utilización de esta red como es el Twitter para ir dando opiniones y también lo interesante en tu caso es que mucha gente te comenta, mucha gente te dice, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también, como tú bien lo has dicho, discrepa y eso es lo interesante en una propuesta de cine. ¿Qué expectativas tienes con esta edición del festival? Un poco nostálgicos porque ya se despide Garzaba, importantísima figura, pero también este año el festival sigue creciendo, regresan algunas propuestas y también hay innovaciones. Sí, de hecho se vio un año muy interesante el festival. La principal noticia fue la del invitado internacional que viene, ¿no? Que es Luc Dardenne, que es la mitad de la dupla de los hermanos Dardenne, ¿no? Que es un cineasta belga muy importante, que llega con su última película, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante del festival, ¿no? Que este año se han preocupado por traer películas muy, muy recientes, películas que se han presentado en el Festival de Cannes hace unos meses, no más películas de los últimos festivales de Berlín, de Rotterdam. Entonces creo que se viene un buen evento, ¿no? Y aparte tenemos películas peruanas, tenemos muchas películas peruanas, tres películas de ficción en competencia, una de documental, y además de eso hay películas que se van a presentar en secciones paralelas también peruanas. Entonces creo que hay como una buena selección de producción nacional, que es bueno resaltarlo, ¿no? Porque siempre es bueno dar a conocer estos proyectos, y creo que también es algo a lo que yo me he dedicado desde mi página, ¿no? Y creo que deberíamos apuntarlo aquí también, ¿no? Bueno, y estaremos por supuesto transmitiendo el día domingo lo que será la ceremonia de inauguración el día viernes, con todos los detalles y también con Alberto justamente estaremos conversando con los protagonistas porque es lo que la gente quiere conocer un poco, cuáles son las impresiones y por supuesto en alta definición con toda la calidad que ustedes están acostumbrados en TV Perú. Alberto que ha sido casado en su casa viéndolo, ahora va a estar acompañándome en pantalla y es muy emocionante la verdad ver que el Festival de Cine sigue creciendo, la expectativa que tiene internacional y ya, lo que sí también es muy emocionante y que estaremos juntos Alberto, es la ceremonia de clausura que el sábado 13 también TV Perú lo transmitirá en vivo y en directo, así que no se lo pueden perder. ¿Listo para la conducción? Sí, sí, y que la gente nos acompañe, ¿no? Creo que vamos a poder interactuar con ellos a través de redes sociales, sobre todo en la clausura que vamos a estar en vivo, ¿no? Ya luego van a estar anunciando el hashtag y estas cosas como para que puedan comunicarse con nosotras también, pero sí vamos a ver qué hacemos ahí. Bueno, estaremos entonces con Alberto Castro, no se pueden perder esta edición del Festival del Cine de Lima y además con la transmisión de TV Perú. Todos los detalles ustedes lo verán en su casa, en todo el país y también a nivel internacional, así que como bien lo ha dicho Alberto, las redes sociales estarán muy presentes, porque Alberto maneja así absolutamente todo lo que es el Twitter, el Facebook, Instagram, y estaremos llevándoles cada detalle, tanto en vivo y en directo para la ceremonia de clausura como a través de las redes sociales. Alberto, un placer tenerte aquí, y bueno, ya mañana empezamos el arduo trabajo. Sí, sí, hay que estudiar, estudiar un poco los guiones que nos han mandado. Muy bien, Alberto, un placer tenerte aquí. Ya lo saben, entonces este domingo no se pueden perder la transmisión de lo que será mañana viernes, la ceremonia de inauguración como siempre, con muchas expectativas y sobre todo la emoción. Y lo que se quiere aquí es resaltar el cine latinoamericano y el Perú, pues es el anfitrión y el nombre de nuestro país está en todo el mundo, en uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica. Me voy a una pausa, no se muevan, regreso para hablar sobre Teatro del Montaplatos y también Legarda en vivo aquí en el programa. Ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso en el programa. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos manda sus comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, encantados de compartir todo lo que está pasando con las distintas presentaciones de nuestros artistas y toda la actividad cultural. Vamos ahora con el Montaplatos, una obra de teatro muy interesante que nos presenta todo el trabajo escénico en dos actores. Esta es una obra de Harold Pinter, premio Nobel de Literatura, y además esta obra cuando se estrenó fue muy exitosa. Es uno de los referentes del teatro del absurdo y vamos a ver cuál es la propuesta aquí. ¿Tienes cigarros? Creo que se me han acabado. ¿Qué te parece esto? Escucha. Un hombre de 87 años quiso cruzar la calle, pero había muchísimo tránsito. En vista de eso, se arrastró debajo de un camión. Se arrastró debajo de un camión. Un camión estacionado. El camión arrancó y lo aplastó. Hola, Metrópolis. Soy Joaquín Vargas, director de la obra El Montaplatos, que se está presentando en la Alianza Francesa. El Montaplatos es la historia de Ben y Gus, dos asesinos a sueldo que están en un sótano esperando a recibir la llamada que les va a indicar quién es su siguiente víctima y cuál es el método que se utilizará. Pero esa noche las cosas no parecen estar como siempre. Hay como un poco de tensión y esa tensión cada vez va a ir creciendo un poco más. Sobre todo con la aparición de un monta... Bueno, no aparición. Ellos descubren que hay un montaplatos en una de las paredes. Un montaplatos es un montacargas pequeño. Y comienzan a enviarles mensajes que parecen estar como en clave por ahí. Y ellos no pueden decodificar esos mensajes, no pueden entender qué cosas es lo que quieren de ellos. Y esto va haciendo que la tensión crezca cada vez más. ¿A qué hora tienes que llamar? Cualquier hora. Puede ser cualquiera. ¿En qué ciudad estamos? Creo que me he olvidado. Cualquiera. Puede ser cualquiera. Hoy es viernes. Mañana es sábado. ¿Qué? Podríamos ir al estadio a ver el partido. El público cae en una pequeña trampa. No es una obra en la que te dicen no, hay eventos, o en el escenario, no. El público en su lugar, como siempre, como en cualquier obra de teatro, pero se le invoca de una manera distinta. Y se busca de alguna manera comprometerlo en la situación y luego se le hace responsable por la decisión que tomó. Entonces es una pequeña trampita que se le pone. Esta vez ha puesto una vajilla muy linda. Muy linda, no hay duda. Pero es todo lo que puedo decir en este lugar, peor que el último. ¿Aquí estás en el último lugar en el que trabajamos? ¿Dónde era? Allí por lo menos había una radio. ¿En serio? No parece preocuparme mucho nuestra comodidad estos días. ¿Prepárate, ¿quieres? Bueno, en esta obra estamos solo los dos en escena y tenemos la particularidad de que nuestro director está también en escena, pero no como personaje. Es una figura un poco, una figura muy interesante porque es el director, de hecho, es el director, pero también podría entenderse que es un personaje más y no se comunica con nosotros, salvo con Ben en algunas circunstancias, pero no con palabras. y está ahí rondando a la manera de casi como un espectro ciertamente maligno porque desespera, ¿no? O sea, no es este... no es que nos quiera hacer el bien. Ben, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Has notado el tiempo que tarde el tanque en llenarse? ¿Qué tanque? ¿El baño? No. Es eso, es perturbador porque en mi caso yo puedo, yo estoy consciente de que está alrededor nuestro, pero no me da ninguna pista para entender todo lo raro que está sucediendo esa noche particular en este espacio antes de cometer la siguiente misión. Entonces, esa es una de las novedades o de las cosas particulares que tiene esta obra. ¿Qué te parece esto? Escucha. Un hombre de 87 años quiso cruzar la calle pero había muchísimo tránsito. En vista de eso se arrastró debajo de un camión. El elenco está conformado por Fernando Luque y Juanjo Espinosa son quienes le dan vida a estos dos asesinos a sueldo. Esta obra tiene un plus que es con director en escena, es decir, yo estoy ahí dirigiendo al mismo tiempo que la obra se está presentando. Estamos en Alianza Francesa de Miraflores miércoles y jueves ocho de la noche. Las entradas las pueden comprar en la misma boletería del teatro o en tu entrada. Bueno, ahí estaba esta espectacular obra de teatro con grandes actores así que no se la pierdan. Muy bien, les tengo que dar una super noticia porque va a haber un concierto este sábado 6 en el Gran Teatro Nacional de lujo. Dos de nuestros pianistas más importantes como es Juan José Chukisengo y José Luis Madueño se presentarán en un concierto de lujo. Bueno, ustedes van a reconocer el gran talento de ambos pianistas. Tienen una técnica magistral pero además también van a hacer un gran repertorio que van a ir con lo contemporáneo con lo clásico con lo popular y además me han contado por ahí que van a ser como una improvisación a dos pianos así que no se la pierdan las entradas ya las pueden encontrar en Teletiquet y hay descuento del 50% para menores de 12 años universitarios estudiantes de institutos públicos y privados jóvenes del servicio militar jubilados y miembros del CONADIS así que puede ir toda la familia muy bien me tengo que ir a una pausa pero antes de hacerla quiero hoy despedir de manera oficial a la doctora María Luisa Málaga quien termina sus funciones a cargo del IRTP han sido siete años de intenso trabajo y es importante que las personas sepamos agradecer a quienes han tenido la gran labor de trabajar para que en este caso el IRTP siga creciendo hoy tenemos un canal consolidado un canal plural un canal cultural y sobre todo un canal para toda la familia lo que hemos aprendido durante estos siete años es hacer profesionales a entregar el 100% de lo que tenemos para dar y sobre todo la responsabilidad de hacer televisión pública que es un concepto que a veces no se ha estado manejando así que desde aquí nuestro saludo para María Luisa Málaga los mejores deseos en las cosas que vas a emprender y por supuesto las amistades y los cariños siempre quedan y aquí siempre encontrarás tu casa para lo que necesites y por supuesto vienen nuevos tiempos vienen momentos de cambios y por supuesto todo el personal del IRTP está listo para los nuevos retos para los nuevos desafíos y para seguir trabajando por el Perú orgullosos de ser parte de esta televisión pública todo nuestro cariño para ti María Luisa muchos éxitos y el agradecimiento de siempre por todas las oportunidades y por el trabajo realizado muy bien nos vamos a una pausa pero llega Legarda con toda la música urbana y van a conocer a este encantador cantante que llega desde Colombia en vivo y en directo aquí en Metrópolis volvemos ya estamos de regreso aquí en Metrópolis y estoy feliz porque está Legarda en nuestro país un aplauso para Legarda yo tuve la oportunidad y la suerte gracias a Sony Music Colombia de estar en Bogotá y de verdad me quedé encantada con tu talento con tu carisma y con todo el trabajo tan fuerte que vienes realizando ¿cómo estás Legarda? súper contento yo también me quedé encantado contigo tienes una energía muy linda y estoy contento de estar aquí contigo gracias bueno Legarda tú has empezado con una fuerza increíble lanzando La Verdad este tema pues que ya se baila en todos lados y que aquí a través de las redes sociales te puedes dar cuenta que la gente lo conoce lo baila y lo disfruta sí ha sido algo increíble la verdad llegó a número uno en Colombia en iTunes número uno en Sparfa Ecuador y ahora va a llegar número uno en Perú por supuesto y qué expectativas de lo que conoces de redes de la gente que te sigue de esta visita a nuestro país no está creciendo muchísimo en verdad está creciendo muchísimo y se viene el remix verdad y no yo nunca había venido a Perú estoy súper contento si todas las energías son como la tuya va a ser algo especial muy bien y te acuerdo que yo te comentaba un poco en la entrevista que tuviste en Colombia oye explícame esto de la música urbana porque a veces la gente dice oye pero la letra va repitiendo algo y no dice nada más y tú me hablabas que hay momentos en que solamente es como un sentimiento o una sensación yo siento que la música no siempre tiene que tener letra mi música tiene letra en muchas canciones pero hay otras que no tienen tanta letra porque es el sentimiento es la melodía en una discoteca uno no quiere escuchar las súper letras sino que quiere sentir la música y pasarla bien ¿me entiendes? entonces depende del momento ¿y en qué etapa pasas ahorita de la carrera? ¿estamos con la verdad? ¿estás sonando muy fuerte? ¿estás empezando a grabar? ¿estás componiendo? ¿qué es lo que se viene con Legarda? se viene mucha música acabamos de filmar otro video un sencillo en Medellín y estoy muy contento y como te decía se viene el remix con Joey Montana entonces con Panamá ¿qué más? vas a tener presentaciones vas a ir viajando tengo una presentación aquí en Perú el 27 de agosto con Nicky Jam a Maluma gente de zona y Wisin en el en el Estadio Monumental que me dicen que son muchas personas ¿verdad? muchísimas vas a venir por supuesto estaremos ahí bailando y disfrutando Legarda es un placer tenerte aquí y qué bonito porque yo también te preguntaba ¿por qué decidiste por este género? has podido optar por muchas opciones pero hubo una decisión y creo que fue la decisión acertada tienes también un gran equipo que trabaja contigo ¿cómo te sientes en la música urbana y cómo se da este proceso creativo para las canciones? bueno cada canción es un sentimiento como yo te decía y con el género urbano yo encontré mi mejor manera de expresar un sentimiento yo experimenté con muchos géneros y te puedo decir ¿y sabes por qué puede ser? porque yo crecí cuando yo tenía como 13, 14 años fue cuando comenzó el género cuando comenzó Daddy Yankee y Don Omar y esos momentos de la vida de un joven son muy especiales es cuando uno empieza a conocer chicas la primera novia entonces esos momentos se quedan contigo y la música se queda contigo son momentos especiales después yo experimenté con muchos tipos de música pero tengo una conexión muy especial con el género urbano empecé a hacer covers remixes como de ahí vamos que llegó a 3 millones y medio de views y hice el perdón mil lágrimas y eso siguió creciendo y creciendo entonces así comenzó mi camino por el género urbano bueno y de verdad también es una suerte pues poder hacer lo que a uno le gusta ¿no? su pasión y yo creo que tú disfrutas y tienes la responsabilidad para esto que estás haciendo ¿no? que es dedicarte a la música que es una maravilla pero también de muchísimo trabajo ¿no? la gente irá de muchísimo trabajo mira comenzamos la gira de medios por toda Colombia y ahora viene Perú Ecuador y Venezuela y ha sido fuerte yo no sabía qué tanto trabajo era pero uno se levanta a las 5 y media de la mañana y trabaja todo el día hasta las 10 de la noche después llegas al hotel como a las 12 y toca volverlo a hacer pero es un trabajo muy chévere cuando amas lo que haces cuando es tu pasión todo fluye ¿no? sí, todo fluye y uno lo disfruta mucho y conoce mucha gente conoce a muchos lugares del mundo entonces estoy contento estoy contento es mucho trabajo hay que tener disciplina porque a veces uno llega a un lugar como Perú y ve mujeres lindas ve uno quiere salir disfrutar pero hay que trabajar sí, mañana me tengo que levantar temprano ya habrá tiempo no puedo salir por unos traguitos de más bueno, Legarda todos los éxitos para ti el Perú es tu casa estás haciendo una gran carrera tienes un gran respaldo como es Sony Music Colombia y también creo que trabajas con un gran equipo y otra cosa importante es el respeto que tú tienes por la familia ¿no? porque de ahí uno sale y uno tiene que también tenerla siempre contenta para volver bueno ¿qué le dirás a todas tus fans acá del Perú que siempre te siguen y que te quieren tanto y que están ahí en las redes? a mis fans de Perú les quiero decir que estoy súper contento de estar aquí gracias por invitarme a Metrópolis es un momento muy especial se viene el concierto el 27 de agosto y nos vemos ahí muy bien pero obviamente si está Legarda queda tener unas chicas bellísimas ahorita las van a ver vamos a despedir el programa entonces con la verdad sí nos vamos entonces besos para ti Legarda y a disfrutar de lo mejor de la música urbana con Legarda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!